El caso Batilix ha ocupado las portadas de los periódicos de todo el mundo a una velocidad vertiginosa. ¿Pero qué ha sucedido en el Vaticano desde que salieron a la luz los primeros documentos confidenciales? El 25 de enero marca el estallido de la bomba informativa. El programa de televisión Lindo Cavili desveló las cartas en las que uno de los oficiales del gobernatorato vaticano, Monseñor Carlo María Viganó, alertaba al Papa de la designación a dedo de obras públicas que costaban al Vaticano mucho más del precio real. Tenía razón, pero su modo de poner orden levantó demasiadas ampollas y la situación se hizo insostenible. El Papa decidió nombrarlo nuncio en Estados Unidos. En la carta, Viganó pedía al Papa que la medida no fuera vista como una represalia y daba el nombre de quienes se oponían a su gestión. Al día siguiente, el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, hizo un comunicado en el que mostraba su amargura por la difusión de documentos reservados y dejaba abierta la posibilidad de emprender acciones legales. 21 días después, el 14 de febrero fue cuando Lombardi acuñó el término Batilix para hacer referencia a la fuga de documentos confidenciales. Los días siguientes se sucedieron entre el desconcierto y la sangre fría hasta el 24 de abril cuando Benedict XVI instituyó formalmente una comisión compuesta por los cardenales Herranz, Tonko y de Giorgi para que investigaran a todos los niveles del Vaticano de donde procedía esta fuga de documentos. Con la publicación del libro Los papeles secretos de Benedicto XVI, el 19 de mayo, se produce una segunda fuga de documentos. El libro del periodista italiano Gianluigi Nuzzi muestra unos 100 documentos que han salido de la misma mesa del Papa. Casi un mes después de la constitución de la Comisión Cardenalicia, el 23 de mayo, Paolo Gabriele, el mayordomo del Papa, fue arrestado por la Gendarmería Vaticana. Según la policía, en el registro de su casa dentro del Vaticano se encontraron numerosos documentos confidenciales, por lo que se le acusa de robo con agravante. Pocos días después, tuvo lugar la primera declaración de Benedicto XVI sobre este tema. Si son multiplicadas, todavía, las acciones amplificadas por algunos medios de comunicación del todo gratuitos y que se han ido bien oltre los fatos, ofreciendo una imagen de la Santa Sede que no responde a la realidad. Muchos observadores opinan que el caso Batilix es un intento de desprestigiar al Cardenal Secretario de Estado, Tarchisio Bertone. Quizás por eso, el 4 de julio, el Papa envió una carta a Bertone en la que ratificaba su confianza en él. Entre el 5 de junio y el 21 de julio tuvieron lugar los tres interrogatorios al mayordomo del Papa. Hasta el mismo 21 de julio, Paolo Gabriele estuvo detenido en una de las celdas del Vaticano. Ese mismo día, el juez instructor del caso consideró que podía pasar a estar bajo arresto domiciliario. Tres días después, el 24 de julio, los abogados de Paolo Gabriele dijeron que el mayordomo había enviado una carta a Benedicto XVI en la que pedía perdón y afirmaba que actuó solo, sin cómplices y sin presiones externas. El 26 de julio, la Comisión Cardinalicia, el fiscal y el juez instructor del caso se trasladaron a Castelgandolfo, donde Benedicto XVI estaba de vacaciones, para comunicarle los resultados de la investigación, a espera de una sentencia final.